good morning snapchat como están buenos días acá estoy en la cama aún todavía no me levanto quiero levantarme bueno también me tengo que poner editar porque tengo que este subir un vídeo ya es bastante tiempo que no no lo hago así que no estoy entrando a la página de beauty move de bell corp y justamente voy a entrar a editar un post de una reseña que ahorita en un momento me voy a poner a grabar en un ratito porque quiero avanzar con esto también tengo trabajo pendiente así que tengo que ver cómo hago pero bueno aquí les muestro el site es el site de beauty movers en el cual puedes comprar ese casa y son y level y bueno que hay unos últimos post el último post que posteado valga la redundancia en la reseña del delineador líquido ultrapresis hola snapchat como están espero que tengan un día muy bonito publicar un vídeo no sé si de maquillaje y nada este voy a intentar publicarlo ahorita en un ratito y les aviso y voy a tomar un desayuno también me estoy preparando unos huevitos ancocho hola chicas cómo están espero que hayan tenido un bonito día hoy día bueno ya casi casi se acaba el día de hoy estoy ya casi terminó terminando todo mi trabajo y apenas terminó desde la una las dos voy a publicar un nuevo vídeo así que pronto les diré vamos a grabar un par de vídeos y quiero tener la casa limpia porque ya todo es un desastre porque hoy día no me he levantado de mi escritorio he estado trabajando todo el día de mi tiempo y nada chicas nos vemos más tardecito buenos días de snapchat ahora voy a ponerme a responder hola chicas como están les cuento que es un calor horrible horrible por acá y ahorita estoy con maría cristina justo hemos grabado un juego grabado un hall de natura y acá está hola y estamos sudando lo mío se sudor mire estoy sudando y acá están las cosas las cositas que hemos hecho hall de natura pronto en el canal este y maca esta que come anticucho de curvas envolventes chicas se lo recomiendo para aquellas que tengan rizos humecta y te da un rizado muy bueno es simplemente un líquido que humecte